Bienvenidos a mi canal de trucos sencillos. Hoy les traigo tres trucos de cómo decorar vuestros portarretratos viejos, reciclándolos para que queden más guapos sin necesidad de comprar nuevos. Así que sin más espera vamos allá. Estos son los portarretratos originales, como no me gustaron los cubrí con cinta adhesiva de color plata que así quedaba mejor. Pegaremos pompones pequeños en todo el marco para dar un estilo muy pomposo original. Podéis poner la foto que vosotros queráis. La segunda opción es otro estilo muy colorido, solo tenéis que hacer bolitas de papel pinocho y pegarlas en todo el marco. Y listo. Haremos unas flores de papel para decorar nuestro portarretrato. Luego, utilizaremos una tapa para hacer círculos en una cartulina. cortaremos en una cartulina. Luego lo cortaremos en espiral. Y lo doblaremos como ves en el vídeo. Después de enrollarlas, las aflojaremos un poco para que queden más sueltas. pegaremos la base y así quedará nuestra rosa. Para hacer la hoja solo tenéis que dibujarla en una cartulina. recortarla, recortarla y la doblaremos por la mitad para darle relieve. Y así haremos más rosas de diferentes colores. Para pegar las rosas recomendaría un pegamento universal. El resultado a mí me ha encantado. Y a vosotros, como ves, los tres portarretratos de diferentes estilos. Pintaremos las tapas que vayas a utilizar con los colores que queráis. He utilizado dos fotos de mis series favoritas y las pegaré dentro de la tapa. pegaremos los imanes detrás. Y así tenemos un marco reciclado con imanes ideal para decorar con recuerdos nuestra nevera. pegaremos el truco. Espero que les haya gustado el vídeo. No olvides de comentarme cualquier duda que tengáis sobre el truco. Regálame un me gusta y suscríbete para que te lleguen más vídeos como este. Me puedes encontrar en facebook, twitter, google plus y ahora también en instagram de trucos y tips sencillos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.